Ahora, el otro punto un poco más importante, quizás de mayor trascendencia, es la vinculación de la macro región sur a través de proyectos estratégicos. Y quizás el más importante, bueno, está también la costanera que anunció el Ministro de Transportes aquí en dos oportunidades, pero es el etanoducto, creo que el término exacto que hoy día me corregí, hoy día hablábamos con el Ministro de Energía y Minas, y finalmente quedábamos, no, no va a ser gasoducto de la costa, es el etanoducto. Finalmente, usted, ¿cómo ve como Presidente? Está un poco más que nosotros en las alturas del poder, por poquito dice que usted llega a ser Presidente del Consejo de Ministros, que le tocaron la puerta y prefirió quedarse en su región, pero vamos, ¿cómo va ese tema en realidad? ¿Cuán cierto es lo que nos dice el Ministro de Energía y Minas? ¿Cuán cierto es lo que ha dicho el gerente de Kuntur, Odebrecht, a los parlamentarios del sur? No, nosotros no construimos, sino desde el 2015 en adelante. ¿Qué hay de fondo? Mire, el tema está en que el gobierno ha dado cuenta que el gasoducto surandino, que todos esperamos, es una hora de largo aliento. Es decir, en el mejor de los casos, se terminaría en seis años y se empieza ya. Uy, uy, uy. En consecuencia... ¿Seis años? Sí, estamos hablando. Es una hora muy compleja, técnicamente hablando. Hay que, desde los 200 metros sobre el El Mar, en la selva, hay que elevar el gasoducto a 5.000 metros, y luego bajar otras hasta la costa, pasando por quebradas, pasando por... Un tramo de más de 1.000 kilómetros. Por supuesto. Entonces, ese es un tramo muy complejo, por eso es tan caro. Entonces, el gobierno actual de Presidente Ollantumala ha podido constatar de que por más esfuerzo que ponga, él no va a inaugurar esa obra. Eso ya va a trascender este gobierno. Entonces, ha visto una alternativa para llegar con su compromiso y llegar hacia la costa sur del Perú, con la alternativa que en alguna vía se discutió. Recuérdese que... El caso de... Enersur. Enersur. Enersur dijo, de Pisco y Ojalón Ramal hacia Hilo, y ahí generó energía termoeléctrica con gas. ¿Y quién le dijo a la clase política en ese momento? No puede ser, están llevando el gas para los chilenos. Por supuesto. Entonces, ahora, lo que ha visto y lo que ha definido el Estado peruano es decir, nosotros apoyamos la inversión privada para el gasoducto surandino. Es decir, que venga Odebes con Kuntur y ellos invierta y que tomen los 4, 6, 8 años para llegar con el gasoducto surandino. Pero como nosotros estamos un poco más apurados, tomamos un ramal de Pisco y en 3 años llegamos. ¿Y eso es bueno? Es bueno en el sentido de que para Matarani, para Hilo, vamos a tener el etanoducto en un menor tiempo, ¿no? Y podemos abrigar las esperanzas de la gran industria petroquímica en un menor plazo. Pero esto ya también pone un cierto el gasoducto surandino. Es decir, si ya llegamos con una ruta corta, ¿se hará siempre la ruta larga? ¿Será remerable? Mi pregunta ignorante e inocente al ministro de Energía y Minas, y no se puede hacer al señor Medina de Notafú, le decía, le pregunté dos veces desde aquí, ¿vamos a tener dos gasoductos? O sea, uno por la costa de la población, sí, va a haber dos gasoductos. Entonces uno se pone a pensar, ¿habrá mercado realmente para todo eso? En fin, ustedes, los técnicos, decían, conocen el tema, pero por favor no nos mientan, díganos la verdad. Lo ideal es que estén los dos, porque incluso en este tipo de circuitos es importante y necesario que sea un abastecimiento, lo que llaman los técnicos, redundante. Es decir, llegar a un punto por dos caminos, por confiabilidad del sistema. Hemos visto que más de una vez ha salido del sistema precisamente el gasoducto que va hacia Pisco y hacia Lima. En cambio, si tienen una alternativa adicional, es decir, si el gas también puede llegar por el gasoducto surandino y se conecta también con Pisco, el sistema es redundante. Es decir, tiene dos caminos y lo hace absolutamente confiable. Y a veces la confiabilidad tiene un costo que hay que asumir. Entonces, de ese punto de vista, sí se justifica hacer las dos vías. Esperemos que finalmente, como también nosotros hemos tenido una reunión con los altos directivos de Oires y han asegurado que ellos insisten que van a hacer la inversión del gasoducto surandino, independientemente que el Estado peruano priorice el etanoducto de Pisco hasta ahí. Ahora, habría que saberlo manejar y ustedes tienen que tener el tino, la muñeca suficiente para que esto no se convierta en otro punto de fricción. Es decir, ah no, los moquehuanos se nos adelantaron, ya dieron un espacio, tienen una resolución ministerial, tienen otra resolución, etc. Y nosotros nos estamos quedando. Esas fricciones no sirven para nada si es que al final de cuentas es el Gran Sur, la macro región sur la que se va a ver beneficiada. Recuerde que cuando usted una vez me llamó para consultar ese tema, sobre qué opinaba sobre la ubicación de la industria petroquímica, dije, nos estamos adelantando en este tema. Ojalá llegue el gasoducto surandino. ¿Por qué no hacemos fuerza común, presidentes regionales de Tangna, Moquegua, Arequipa, Puno, Cusco, para sacar primero el gasoducto? Y una vez que el gasoducto ya esté construido, ahí recién nos ponemos a discutir dónde está la petroquímica. Nosotros, claro, creemos que la mejor ubicación es Hilo, pero ahora preocupémonos del gasoducto. No. ¿Por qué? Y es lo que está pasando. No hicimos fuerza común y ahora el gasoducto está postergado. En consecuencia, me parece que hay que tener un orden de prioridad para poner fuerza y la unidad que necesita la macroregión sur para tener la atención del Estado peruano. Presidente, le agradezco infinitamente su gentileza de haberse quedado en Arequipa a pesar de los incidentes lamentables de esta tarde en Moyendo y de venir aquí a conversar. Quiero decirlo públicamente, en realidad nosotros quienes producimos este tipo de programas en vivo, a veces hacemos muchos esfuerzos para poner a los actores de la noticia en el momento y en el lugar oportuno. Y hay quienes, como el ingeniero Martín Vizcarra, por esa larga amistad que tenemos desde hace una pila de años, atrás de cuando era todavía dirigente, decano del Correjo de Ingenieros, etc., hoy se ve plasmado en una fluidez constante de comunicación. Presidente, muchísimas gracias por su gentilidad. Gracias a ti, Freddy. Un saludo reiterado a toda la población de Arequipa, por el cual tenemos mucha cercanía y el mayor de los respetos. El momento incómodo que hemos pasado ahora en Moyendo no pasa de un chichón que se desinflama en un par de días. Y eso para nada va a alterar la amistad y la consideración que tenemos a todo el pueblo arequipeño y principalmente a los agricultores de Cocachacra, del Valle Tambo, de la provincia Islay, que tengan la seguridad que nosotros estamos buscando una solución integral que beneficie a las dos regiones y que nadie salga perjudicado de los planteamientos expuestos. Feliz 25 de noviembre. Ojalá tenga la oportunidad de estar por allí en su aniversario de Moquegua. Señores, señoras, vamos al corte comercial. Regresamos con el jefe de la zona registral de Arequipa y un par de temas muy importantes sobre el registro público. Gracias por ver el video.